Diga un amén cuando lo tenga y así leemos la palabra del Señor que dice de la siguiente manera en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús Dice la palabra de nuestro Dios Apocalipsis capítulo 2 versículo 12 al 14 y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto yo conozco tus obras y donde moras donde está el trono de Satanás Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aún en los días en que ampifas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros donde mora Satanás Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam Que enseñaba a Balak a poner tropiezo a los hijos de Israel a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación Este pasaje que hemos venido tomando como base de nuestro tema de la serie de temas que hemos estado tocando Nos habla en particular de donde la iglesia de Pérgamo moraba donde está el trono de Satanás Donde mora Satanás y luego habla de tener el Señor en contra de esta iglesia unas pocas cosas Dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam Que enseña a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel y entre ello habla de dos cosas en particular A comer de cosas sacrificadas a los ídolos que ahí es donde quiero centrarme en esta mañana A comer de cosas sacrificadas a los ídolos la idolatría a promover la idolatría En este caso a través de comer cosas sacrificadas a los ídolos pero no es solo a través de comer cosas sacrificadas a los ídolos Sino de participar de lo que es la idolatría de diferentes formas y a cometer fornicación Entonces aquí nos habla de dos de las cosas particulares que esta iglesia el Señor la está reprendiendo Por retener tales personas tal doctrina dice que enseñaba a Balak a poner tropiezo a los hijos de Israel Provocando a los hijos de Israel a comer cosas sacrificadas a los ídolos O sea la idolatría promovía la idolatría y a cometer fornicación Que va de la mano con la idolatría y ya lo estaremos mirando Por eso nuestro tema en esta mañana es idólatras por naturaleza Idólatras por naturaleza, el ser humano es idólatra por naturaleza El ser humano trae desde la caída de la humanidad, desde la caída de Adán y de Eva Viene por naturaleza con ese instinto a ser idólatra por naturaleza Y ser idólatra no solamente se refiere a adorar a una imagen o alguna cosa Como muchas veces lo podemos identificar Sino ser idólatra abarca una gama mucho más amplia y más grande De prácticas y de cosas que se pueden realizar Para poder de alguna manera participar de la idolatría Entonces mirábamos por ejemplo en nuestro tema anterior Que allá en primera de Samuel 15, 22 El profeta Samuel le habla a Saúl y le dice Se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas Como en que se obedezca a las palabras del Señor Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios Y el prestar atención que la grosura de los carneros Y dice el versículo 23 del capítulo 15 Porque como pecado de adivinación es la rebelión Y como ídolos e idolatría la obstinación Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor Él también te ha desechado para que no seas rey sobre Israel Entonces el apóstol, perdón el profeta Samuel Le declara una palabra a Saúl que ahora nos habla a todos nosotros Y dice que porque como pecado de adivinación es la rebelión Y como ídolos e idolatría la obstinación Entonces está hablando que la única manera de ser idólatra No es simplemente adorando una imagen o algo por el estilo Sino que dice que como pecado de adivinación es la rebelión Y como ídolos e idolatría la obstinación Entonces la obstinación es una forma de querer hacer lo que uno quiere Una persona egocéntrica Una persona que hace lo que le da la gana Y no está sujeta a nadie ni a nada Una persona rebelde en otras palabras Es el significado de lo que es la obstinación Y dice la palabra que como ídolos e idolatría es la obstinación O sea que la rebeldía es una forma de idolatría No solamente la rebeldía sino la entrega La entrega y el rendimiento a cualquier tipo A cualquier forma de ídolo Sea en una forma física o en una forma emocional Sea en una experiencia o sea en una creencia De diferentes formas se manifiesta lo que es la idolatría La idolatría no solamente se manifiesta en formas de creencia Sino también en formas de práctica y en formas de experiencia Que se viven, que se tienen Y que toman el control de la vida de una persona Experiencias ante las cuales una persona se rinde Y se entrega para vivir adorando aquello Amando aquello Rindiendo servicio aquello Entregando su vida, su fuerza, su amor A aquella cosa, aquella persona, aquella deidad A lo que sea Entonces debemos de entender lo que es la idolatría La adivinación y la idolatría Son una forma de adoración A lo que es ese trono satánico Como lo dice acá la palabra en Apocalipsis Que sabe, yo sé donde moras Donde está el trono de Satanás O sea, donde hay tanta perversión Tanta idolatría Tanta rebeldía Tanta rebelión Tanta maldad La rebelión y la obstinación Son una forma de idolatría ¿Por qué? Porque te llevan prácticamente A ponerte en el trono De tu propio corazón Donde tú eres tu propio Dios Donde prácticamente te adoras a ti mismo Sin darte cuenta Con un pensamiento egocéntrico Con un pensamiento donde tú haces lo que tú quieres Y vives para complacer tus propios antojos Tus propios gustos Toda persona que vive para complacerse a sí mismo Está auto idolatrándose a sí mismo No somos llamados a complacernos a nosotros mismos Somos primeramente llamados a adorar A agradar el único y verdadero Dios Por encima de nosotros Hay un Dios soberano Hay un Dios verdadero Hay un Dios supremo Que es Cristo Jesús nuestro Salvador Ahora vamos a mirar más a fondo nuestro tema Y vamos a adentrarnos aprovechando el tiempo Colosenses capítulo 3 versículo 5 Y veamos cómo nos describe en este pasaje la idolatría El apóstol Pablo Y vayamos ampliando nuestro entendimiento En lo que estamos mirando Haced morir pues lo terrenal en vosotros Formicación, impureza, pasiones desordenadas Malos deseos y avaricia Que es idolatría Cosas por las cuales la ira de Dios Los bienes sobre los hijos de desobediencia En los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo Cuando vivíais en ellas Pero ahora deja también vosotros todas estas cosas Ira, enojo, malicia, blasfemia Palabras deshonestas de vuestra boca No mintáis los unos a los otros Habiéndoos despojado del viejo hombre Con sus hechos ¿Qué es la idolatría? La idolatría está relacionada con creencias La idolatría está relacionada con experiencias Y la idolatría está relacionada con prácticas Creencias, experiencias y prácticas Que son, que son el medio que Satanás usa Para manipular la vida del hombre Y llevarla cautiva a una forma equivocada de adoración A lo que no es Dios En este caso el apóstol Pablo por eso nos manda O Dios a través del apóstol Pablo mejor dicho Nos manda, nos da una orden y nos dice Haced morir pues lo terrenal en vosotros Haced morir lo terrenal en vosotros ¿Por qué nos manda hacer morir lo terrenal en vosotros? Porque si no muere, si no hacemos morir Lo terrenal en nosotros Lo terrenal en nosotros Por naturaleza nos llevará a la práctica De alguna forma de lo que es la idolatría Nos llevará a la práctica en creencia Al que no lo puede llevar en la práctica de creencia Lo llevará a la práctica en experiencias Y al que no lo puede llevar en la práctica de experiencias Lo llevará en la práctica de hechos De acciones de diferente tipo En forma de idolatría Entonces el apóstol nos manda Haced morir pues lo terrenal en vosotros ¿Qué cosas terrenales? ¿De qué hablas Pablo? Nos habla de una lista de cosas Por ejemplo dice fornicación Impureza Pasiones desordenadas Malos deseos Y avaricia Y termina diciendo Que es Idolatría Entonces la idolatría No es solamente una creencia Sino que la idolatría Es una Puede ser una creencia Todo el que cree en un ídolo Como su Dios Por supuesto que esa es una forma de idolatría Y esa es la forma obviamente más obvia Más común que uno mire en el mundo ¿Verdad? Quienes adoran Quienes se postran Quienes honran Un tipo de imagen Un tipo de figura Como si fuese una deidad Como si tuviese poder Para ayudarle Para salvarle Para hacer un milagro Etcétera, etcétera Cosa que es idolatría Delante de los ojos de Dios Es una creencia Una creencia equivocada En algo que no es Dios Porque eso que se adora O que se le pide Para que haga algo Como si fuese Dios Sabemos que no es un Dios Porque dice la palabra Tienen ojos y no ven Tienen oídos No oyen Tienen boca No hablan Tienen pies No caminan Tienen manos Y no las pueden mover Pero el Dios al que adoramos El Dios vivo y verdadero Él tiene ojos y ve Tiene oídos y oye Tiene boca y habla Él camina y se mueve Es un Dios vivo Es un Dios verdadero Es un Dios que no necesita Que alguien lo limpie Lo cambie Lo defienda Lo cuide No Él es el que nos cuida Él es el que nos defiende Él es el que nos limpia Él es el que nos restaura Él es el que nos bendice Él es el creador Del cielo y de la tierra Él es el único y verdadero Dios Él es el único real El único genuino y auténtico Dios Aleluya Sin embargo la idolatría No se detiene ni se queda Solamente en un objeto En una imagen En una forma visible De algo en lo que uno cree O de lo que alguien cree Una creencia Sino que la idolatría también Se manifiesta en forma de experiencias Experiencias en este caso Nos habla de la fornicación De las impurezas De las pasiones desordenadas De los malos deseos De la avaricia Que es idolatría Es idolatría Cosas que muchas veces Se pueden mover Dentro del corazón Y terminan manifestándose Como hechos Como acciones En nuestra vida práctica Pero dice que estas cosas La fornicación La impureza Las pasiones desordenadas Los malos deseos La avaricia Esto es idolatría Es idolatría ¿Por qué es idolatría? Porque son cosas Que terminan Tomando control De nuestra vida Terminan De alguna manera Manipulando Nuestros sentidos Para llevarnos A adorar aquello A amar aquello A rendirnos Ante aquello A entregarnos Hacia aquello Que Dios Ha prohibido Que Dios Ha dicho Que es pecado Que es malo Que es incorrecto Pero cuando aquello Toma el control De la vida Del hombre El hombre No le importa Ya si es bueno Si es malo Si es correcto O incorrecto Aquello lo lleva A cautivo A postrarse Es decir A rendirse A entregarse Ante aquello Entonces todo el que se entrega A la fornicación Está adorando Un Dios falso Un ídolo Es idolatría El que se entrega La impureza Está adorando Una experiencia Pecaminosa Dentro de su mente Y de su corazón Todo el que le da Rienda suelta A las pasiones Desordenadas Dentro de su corazón Está convirtiéndose En un idólatra Adorando Rindiéndose Permitiendo Que las pasiones Desordenadas Que los malos deseos Que la avaricia Controlen Gobiernen su vida Desde el interior Desde lo profundo De su corazón Por eso termina diciendo Que es Idolatría Entonces todas Estas prácticas Son una forma De idolatría Por eso el Señor Le dijo A Saúl A través de Samuel Que la rebelión Es idolatría Que la obstinación Es idolatría Que como pecado De adivinación Es la rebelión Y como ídolos E idolatría Es la obstinación Porque es otra forma De rendirte A un ídolo De rendirte A una pasión De rendirte A una experiencia De rendirte A un sentimiento De rendirte A un mal deseo A un mal pensamiento Todo eso Todo eso nos va a llegar A todos Nos van a llegar En un momento O en otro Malos pensamientos Malos deseos Pasiones Desordenadas Pero está En nosotros El rendirnos Ante aquello O el tomar Control De aquello En el nombre Del Señor Jesús Y traerlo Cautivo A los pies Del Señor Haciendo morir Lo terrenal En nosotros Para que reine Lo espiritual Para que reine Cristo Para que reine La presencia De Dios Sobre nuestra vida De una manera Hermosa De una manera Especial Entonces La idolatría Se manifiesta De diferentes Formas Todo esto Que menciona Aquí dice El apóstol Pablo Que es una forma De idolatría Que es idolatría La fornicación Eso es idolatría Alguien pensará No yo Yo estoy cometiendo Fornicación Pero yo Yo no soy un idólatra Es que según la Biblia Cuando te rindes Y te entregas Aquel desorden Que hay en tu vida De malos deseos De pasiones Desordenadas De impurezas Estás cayendo En lo que es La idolatría Porque estás adorando Esas pasiones Más Que al único Verdadero Dios Estás dándole honra A esas pasiones Más que al Dios Verdadero Cuando nosotros Le damos la gloria La honra Al Dios Verdadero Es cuando tomamos Control De esas pasiones Haciendo morir Lo terrenal En nosotros Y es cuando Cristo comienza A vivir A reinar A glorificarse En nuestra vida De una manera Sobrenatural Aleluya Dele ese aplauso Al Rey En esta hermosa Y linda mañana Sigue diciendo El pasaje Cosas por las cuales La ira de Dios Viene sobre los hijos De desobediencia O sea Esta es la causa Por la que hay Muchas consecuencias En la vida De muchas personas Entonces Cosas por las cuales La ira de Dios Viene sobre los hijos De desobediencia En las cuales Vosotros anduviste En otro tiempo Cuando vivías En ellas Pero ahora Dejad Dejad también Vosotros Todas estas cosas Ira Enojo Agrega a la lista Que ya nos dio Otra nueva lista Que entre En la misma categoría Ahora dice Dejando también Vosotros Todas estas cosas Ira Enojo Malicia No mintáis Los unos A los otros Perdón Blasfemias Palabras Deshonestas De vuestra boca No mintáis Los unos A los otros Habiéndoos Despojados Del viejo Hombre Conforme A sus hechos Porque El ser humano Recurre Y cae Tanto En esta clase De forma De idolatría Fornicación Impureza Pasiones Desordenadas Malos Deseos Avaricia Ira Enojo Malicia Blasfemia Palabras Deshonestas De vuestra boca Mentira Mintiendo Unos Hacia otros Etcétera Etcétera Por qué Caemos Por qué Se cae Tanto En esta clase De desobediencia Por qué Por qué Esto que Dios Declara Como Idolatría Y lo Rechaza Como Idolatría Por qué Se cae Tanto En estas Cosas Porque Es a través De estas Cosas Que muchas Veces Se busca Llenar Un vacío Que hay En el corazón Del hombre Cuando No hemos Dejado Permitido O buscado Que Dios Sea quien Llene El vacío De nuestro Corazón Vamos a Terminar Tarde o Temprano Buscando Llenar El vacío De nuestro Corazón Con alguna De estas Cosas Convirtiéndonos En idólatras Como lo dice Acá la palabra Que es La idolatría La idolatría Con palabras Más simples La idolatría Es cuando Uno espera Que algo O alguien Que no tiene El poder De Dios Te dé Aquello Que sólo Dios Tiene el poder Para darte Siempre Que buscas Algo O alguien Para que Te dé Para encontrar En él O en aquello Algo Que sólo Dios Te puede Dar Eso es Idolatría Ese es el inicio De la idolatría Eso es lo que Nos encausa En la idolatría Cuando buscamos En algo O en alguien Algo Que solamente Dios Nos puede Dar O sea Yo puedo Buscar A algo O a alguien Yo puedo Buscar un carro Yo puedo Buscar una casa Yo puedo Buscar Ropa Yo puedo Buscar un mueble Alguna cosa La puedo Buscar Pero el error Está cuando La busco Para que Aquello Me dé Lo que sólo Dios me puede Dar Yo puedo Buscar a una Persona Un amigo Una amiga Un esposo Una esposa Yo puedo Buscar Algún compañero Para poder Desahogar Mis penas Y tener Una amistad Bonita Eso no es No es malo El problema El problema Es cuando Yo quiero Encontrar En aquella Persona O en aquella Cosa Algo que Sólo Dios Me puede Dar Cuando yo Busco En algo O en alguien Que no Tiene Poder Para darme Lo que Sólo Dios Me puede Dar Ese es El error De la Humanidad Y eso Es lo que Lleva A la corriente De la perdición A la humanidad A la Idolatría Es decir Buscan En algo Buscan En alguien Lo que Nunca Les puede Dar Para que Llene El vacío De su Corazón O sea Buscan En aquel En aquella Persona O en aquella Cosa Lo que Sólo Dios Les puede Dar Es decir La llenura Del corazón La plena Satisfacción El gozo La paz La alegría Plena La felicidad Solamente En Dios Podemos Encontrar Algo Real Algo Verdadero Cuando Buscamos Algo O cuando Buscamos A alguien Para que Nos de Lo que Sólo Dios Nos puede Dar Aquello Se convierte En un Ídolo En nuestra Vida Si es Un hombre Para la Mujer Comienza A buscarlo Y es Su vida Entera Y sin Él Yo me Muero Sin Ella Yo me Muero Entonces Es un Ídolo Lo que Ahora Te has Convertido Aquel Hombre Porque Él Es La Única Razón A través De la Cual Buscas Encontrar Lo que Sólo Dios Te puede Dar Y el Problema No solamente Es que Lo Idolatras O la Idolatras Si es Una Persona Si es Una Cosa Igual Mi 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 Carro Mi Casa Mi Esto Mi Otro Gloria a Dios No es Malo Tener Una Casa No es Malo Tener Un Carro No es Malo Tener Cosas Que Dios Te Regale Pero Nunca Busques Encontrar En Esas Cosas Que Dios Te Da Lo Que Solo Dios Te Puede Dar Hay Cosas Que Solo Dios Te Puede Dar La Plena Satisfacción Solo En Dios Un Amor Real Solo En Dios Una Paz Genuina Solo En Dios Una Satisfacción Plena Solo En Dios En Nadie Ni En Nada Más Podrás Encontrar Lo Que Solo Dios Te Puede Dar Y El Problema Del Hombre Es Que Busquen Cosas Y Busquen Personas Lo Que Solo Dios Le Puede Dar Y Se Convierte En Idólatra Por Naturaleza Se Convierte En Idólatra De Creencias En Idólatra De Experiencias En Idólatra De Hechos De Prácticas Porque Anda Buscando Por Aquí Y Por Allá Algo Que Solo Dios Le Puede Dar Y No Va A Ser Hasta Que Caiga De Rodillas Ante El Trono De La Gracia Que Va A Encontrar Aquello Real Aquello Verdadero Adorando Al Dios Único Y Verdadero Bendito Sea Su Nombre Denle Ese Aplauso Al Rey En Esta Hermosa Y Preciosa Mañana Entonces Las Cosas Que Podemos Tener Son Para Usarse Las Personas Que Podemos Conocer Son Para Amarse Y Al Dios Único Que Podemos Servir Es Para Adorarse Con Todo El Corazón A Dios Se Le Adora A Las Personas Se Les Ama Y Las Cosas Se Les Usa Pero Cuando Invertimos Los Papeles Y Adoramos Las Cosas O Amamos Las Cosas Y Usamos A Las Personas Entonces Todo Comienza A Hacer Un Fracaso Y Un Caus En Nuestra Vida Porque Estamos Amando Lo Que Deberíamos De Usar Y Estamos Usando Lo Que Deberíamos De Amar Lo Que Debes De Amar Es A Las Personas Lo Que Debes De Usar Son Las Cosas Si Amas Las Cosas Y Usas A Las Personas Va A Ser Un Fracaso Tu Vida Va A Ser Algo Terrible Te Vas A Convertir En Un Idólatra Amando Las Cosas Y Usando Las Personas No Inviertas El Orden De Dios Ama Las Personas Usa Las Cosas Y Adora Al Único Y Verdadero Dios Con Todo Tu Corazón Y Tu Vida Comenzará A Tener Sentido Tu Vida Comenzará A Florecer Tu Vida Comenzará A Prosperar Porque Estás Desarrollándote En Un Orden Sano En Un Orden Correcto Conforme A La Voluntad De Dios Amén Mis Hermanos Avancemos En Nuestro Tema Antes De Que Caes En Sus Concupiscencias Ni Tampoco Presentéis Vuestros Miembros Al Pecado Como Instrumentos De Iniquidad Sino Presentaos Vosotros Mismos A Dios Como Vivos De Entre Los Muertos Y Vuestros Miembros A Dios Como Instrumentos De Justicia Que Pues Pecaremos Porque No Estamos Bajo La Ley Sino Bajo La Gracia En Ninguna Manera No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis sea de pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia gloria a dios que hermoso verdad comienza diciendo el apóstol no reine pues el pecado en vuestros cuerpos vuestro cuerpo mortal de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias no reine pues el pecado que no se convierte en tu rey el pecado el pecado se convierte en un rey que nos gobierna en un rey que nos nos mueve que nos controla que nos manipula y dice el apóstol no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal en nuestra naturaleza carnal porque si el pecado reina en mi cuerpo mortal me va a llevar a la idolatría porque por naturaleza mi naturaleza me impulsa de una forma o de otra a la idolatría a buscar en cosas a buscar en personas lo que sólo puedo encontrar en dios a mirar a las cosas y a mirar a las personas como lo máximo que pueden llenar el vacío de mi corazón lo máximo que anhelo tener lo máximo que anhelo experimentar lo máximo que anhelo disfrutar entonces cuando comienzo a permitir que el pecado reine en mi vida entonces quiero encontrar en experiencias en prácticas en cosas en personas en personas lo que sólo puedo encontrar en dios y cuando las busco en personas o en cosas entonces comienzo a idolatrar las cosas comienzo a idolatrar las personas comienzo a idolatrar las experiencias comienzo a idolatrar las prácticas y aquello se convierte en mi dios en mi ídolo en mi razón de vivir mi experiencia lo que quiero sentir lo que quiero vivir lo que quiero practicar y el señor dice no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias la palabra concupiscencia significa pasiones desordenadas entonces dice no quiero que obedezcan esas pasiones desordenadas las pasiones desordenadas te jalan para aquí te impulsan para allá te dicen mira ya no te gusta aquello mira aquello otro y te jalan para un lado y para otro queriendo que te rindas que te entregues a aquello pero dice el señor no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que le obedezcáis en vuestras concupiscencias entonces que debo de hacer con mis concupiscencias mis pasiones desordenadas debo de pedirle al señor señor ordena estas pasiones señor yo no puedo solo pero con que limpiará el joven su camino con guardar tu palabra tu palabra me ayuda a ordenar mi corazón a ordenar mis pasiones a ordenar mi concupiscencia hay cosas que mis pasiones dicen ya ahorita hazlo practicalo experimentalo y Dios dice no es tu tiempo no es el orden no es la manera espera y que va a ser uno a entregarse a rendirse a aquella pasión o abstenerse y a retenerse y a decir no no voy a dejar que mis pasiones desordenadas mi concupiscencia me lleve a postrarme me lleve a idolatrar aquella experiencia me lleva a idolatrar a rendirme a entregarme aquel placer no quiero que aquello sea lo que reine en mi vida quiero que cristo sea mi rey mi señor mi salvador quiero que él ordene y reine y gobierne todo mi ser mis pasiones mis deseos mis pensamientos mis concupiscencias que él reine en mi vida y que no sea el pecado que reine en mi cuerpo mortal de modo que me lleve a obedecerlo a entregarme a rendirme en sus concupiscencias ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad o sea no uses tus miembros tu cuerpo tus manos cualquier cualquier parte de tu cuerpo dice no lo presentes al pecado como un instrumento de iniquidad sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos estaba muerto andaba entre los muertos de este mundo pero cristo me ha dado vida y ahora soy diferente él me ha cambiado y ahora vivo para él ya no vivo para mí mismo ya no vivo para el mundo ya no vivo para la iniquidad ya no vivo para la pasión desordenada la concupiscencia ahora vivo para Cristo entonces dice por eso claramente dice sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia en ninguna manera oiga lo que dice el versículo 16 y quiero hacer énfasis en eso no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia que está diciendo el Señor aquí que no saben que si se someten que si se entregan que si se rinden a algo o a alguien como esclavos para obedecerle son esclavos de aquel a quien obedecen sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia la obediencia a Dios por supuesto entonces cuando nos rendimos ante algo cuando nos entregamos ante alguien cuando nos sometemos a una pasión cuando nos sometemos a un pensamiento sucio a un pensamiento como nos decía el apóstol en colosenses la impureza los malos deseos la avaricia la fornicación las pasiones desordenadas cuando nos sometemos a un pensamiento a un deseo a una pasión a una experiencia para obedecerle nos convertimos en esclavos de aquello a quien nos sometemos aquello a quien nos entregamos aquello a quien obedecemos nos convertimos en esclavos entonces el que se convierte en esclavo es un idólatra de aquello que lo controla de aquello que lo domina de aquello que lo tiene cautivo es un idólatra porque vive para aquello porque ama aquello porque se entrega aquello porque adora aquello porque su vida la ha rendido quien tiene control de su vida es aquello repito sea una persona sea una experiencia sea una pasión sea una práctica sea un hábito sea un vicio aquello cuando te sometes a algo o a alguien para obedecerle te conviertes en esclavo de aquello a lo que estás sometiéndote entonces Dios no quiere que seamos esclavos del pecado que seamos esclavos de una pasión que seamos esclavos de un pensamiento Dios quiere que seamos solamente esclavos de él porque sólo siendo esclavos de él seremos libres en verdad de toda otra opresión rendidos solamente ante él rendidos ante su gracia rendidos ante su misericordia fuera de él nada debe de dominar de controlar nuestra vida porque todo lo que nos nos a lo que nos sometamos nos convertimos en esclavos de aquello y cuando tú eres esclavo de aquello eres un idólatra de aquello te rindes ante aquello recuerda la oferta que le hizo el enemigo al señor Jesús en la tentación del desierto la tercera tentación dice que lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si te postras y me adoras o sea cuando uno se rinde ante todo lo que es la vanagloria de la vida todo lo que son los reinos lo que este mundo ofrece lo que lo que este mundo promueve lo que dice primera de Juan 2 15 dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo porque los deseos de la carne y dice los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida dice son del mundo y se acaban y se acaban y perecen y no permanecen pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre aleluya permanece para siempre el que se rinde a los deseos de la carne a los deseos de los ojos a la vanagloria de la vida eso se define en tres cosas en tres experiencias las tres tentaciones que gobiernan y que llevan al hombre a la idolatría son el hacer los deseos de la carne haz prueba experimenta los deseos de los ojos el querer tener lo que vemos nos gusta nos atrae lo quiero tener cuando adoras lo que quieres hacer cuando adoras lo que quieres tener y la vanagloria de la vida cuando adoras lo que quieres ser yo quiero ser un personaje yo quiero ser esto yo quiero que me respeten yo quiero tener autoridad y poder en este mundo yo quiero llegar a ser aquí y hacer allá cuando el hombre es tentado por el enemigo viene a ser tentado por los deseos de la carne que tienen que ver con el hacer los deseos de los ojos que tienen que ver con el tener y la vanagloria de la vida que tiene que ver con el querer ser alguien en esta vida todo eso es vano el hacer el tener o el ser es vano sin Dios pero con Dios él te ayudará a hacer cosas que glorifiquen y engrandezcan su nombre y bendigan tu vida él te ayudará a tener cosas que el oro no puede comprar y que el dinero no puede darte tendrás la vida eterna tendrás gozo tendrás paz tendrás alegría tendrás bendiciones más allá de lo superficial que este mundo te puede dar ser y el ser en las manos de Dios te convertirás serás lo más hermoso que puede llegar a ser un hombre es ser un hijo de Dios una hija de Dios redimido por la sangre del Cordero serás lo más maravilloso que un ser humano pueda lograr anhelar el llegar a ser no hay título no hay no hay cosa más grande que uno pueda llegar a ser que ser un hijo de Dios ese es el privilegio más grande y más hermoso que podemos lograr alcanzar y tener avancemos en nuestro tema segunda de Pedro capítulo 2 versículo 19 y 20 les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo enredándose otra vez en ellas son vencidos su postrer estado viene a ser peor que el primero habla de todo lo que es la apostasía que vendrá en los últimos días en los últimos tiempos y dice que les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción agrega y dice porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció ponga atención una vez más a esa frase porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció cuando somos vencido por alguno cuando somos vencidos por alguno y no solamente estamos hablando de alguna persona sino alguna cosa alguna experiencia algún deseo alguna pasión desordenada alguna cosa que nos esté desviando del camino del Señor porque el que es vencido por algo o por alguien es hecho esclavo de aquello que lo venció a uno entonces si una pasión desordenada si un mal deseo si la avaricia si el odio si el engaño te vence te conviertes en un esclavo de aquello que te venció si el odio te vence se enseñoreará de ti un sentimiento de rencor de odio que te llevará a más allá del odio te llevará a comenzar a amargar tu vida brotará en ti una raíz de amargura perderás la paz perderás el gozo perderás la alegría porque aquello que te ha vencido te conviertes en un esclavo de ello siempre todo lo que te vence te convertirás en un esclavo de aquello que te venció por eso no nos debemos de dejar vencer por nada de aquello que quieren señorearse de nuestra vida hablando de las cosas pecaminosas sea a través de personas o sea a través de experiencias o sea a través de prácticas de la manera que sea no debemos de permitir que nada de aquello que nos quiere mover de nuestra fe se enseñaría de nosotros nos venza tenemos que ser vencedores porque si eres vencido siempre uno mira que lo que venció a la persona es aquello lo que se enseñaría de él si una persona es vencida por el vicio uno mira a esa persona atrapada en el vicio controlada por el vicio porque fue el vicio quien lo venció si uno mira a una persona que enfrenta una pasión desordenada y lo vence esa pasión desordenada muy pronto lo mira uno en la práctica uno lo mira entregado rendido a esa pasión desordenada porque se convierte en un esclavo de aquello que lo venció no permitas que nada de lo que viene a querer desviarte del Señor te venza, te estorbe ¿por qué? porque te convertirás en un esclavo de aquello que te ha vencido no seas esclavo del pecado no dejes que el pecado reine en tu vida antes viene solamente deja que Cristo sea el Rey de Reyes y el Señor de señores que reine sobre tu vida que gobierne tu vida que trabaje tu vida y que se glorifique de una manera especial sobre tu vida que nada ni nadie más te lleve a una esclavitud porque la esclavitud va de la mano con la idolatría todo lo que nos esclaviza terminamos idolatrándolo nos esclaviza una pasión la idolatramos nos rendimos nos vence aquello y nos entregamos a ella y por eso es que aquello es en señoría de nuestra vida y entonces vienen las consecuencias viene la destrucción versículo 20 ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo oiga no solamente habla del inconverso sino aún del creyente dice ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo es decir está hablando de todos los que hemos creído que no porque ya creímos nos confiemos no porque ya estamos en el camino del Señor nos confiemos en que no podemos ser atrapados por alguna cosa o esclavizados por alguna cosa pero dice enredándose otra vez en ellas son vencidos y su postrar estado viene a ser peor que el primero entonces hay el riesgo para los que hemos conocido del Señor de los que una vez hemos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo pero dice que enredándose otra vez en ellas dice que son vencidos son vencidos los esclaviza aquello y su postrar estado viene a ser peor que el primero eso no debe de cumplirse nuestras vidas el deseo de Dios no es que nosotros vayamos de mal en peor sino que nosotros seamos como la luz de la aurora que vayamos de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto aleluya que sigamos creciendo cada día despojándonos del viejo hombre haciendo morir lo terrenal en nosotros y dejando que viva Cristo que Cristo gobierne nuestra vida aquí me detengo el tiempo se nos ha ido vamos a ponernos de pie y vamos a hablar con el Señor en esta hermosa y preciosa mañana mañana vamos a ver vamos a ver